Para convertir este número a decimal solo tenemos que dividir el que está en la parte de arriba entre el de abajo, así. Viendo el primer número, como es menor que el de adentro no alcanza, así que juntamos con el 0 y sería 30. Ahora sí, como ya no es menor, ahora sí ya se puede empezar tomando al 30, así que 9 por cuánto me da cercano a 30 sin pasarnos? A ver, 9 por 4 sería 36, se pasó así que le bajamos a 3, 9 por 3, 27, ahora sí, restamos y queda 3. Ahora para continuar tiene que bajar acá un número, pero como no hay, se tiene que completar con 0. Y siempre que así completas con 0, de donde no había número que baje, se pone punto. Ahora, 9 por cuánto para que te dé 30? Fácil, ¿verdad? Por 3, porque por 4 se pasaría, 9 por 3, 27, restamos y da 3. Y de nuevo, no hay número que baje, así que completas con 0, solo que acá ya no vuelves a poner punto porque ya estaba, así que solo sigues. 9 por cuánto para que te dé 30? Por 3, ¿verdad? Ya sabemos. Restamos 3, completamos con 0 y listo, de nuevo, 9 por 3, 27, así que ya vemos, ¿verdad? Algo acá se resta y vemos que esto se va a repetir infinitamente, así que este 3 también se va a repetir infinitamente. Así que la respuesta es, como aparece acá, 3 punto, ahora el decimal 3 y como el decimal 3 se repite infinitamente, le colocamos sombrero. Respuesta A Respuesta A